Es prácticamente, bueno, como todos me conocen, ya hace, bueno, muchísimos años y, bueno, es una adición, bueno, que tenemos, no la podemos dejar, es algo muy lindo y, bueno, y como se vienen presentando las cosas, que cada vez hay más gente sobre las dos ruedas y, bueno, y uno por ahí es siempre, hay un referente, así que, así que, bueno, es algo muy positivo, así que la rueda es un bici.